Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a la Información Deportiva. Luis Felipe Quintero es un chico de la Ciudad de Buenaventura, hace parte del conjunto Academia Christopher Moreno y hace algunos días se subió la oportunidad de viajar a República Dominicana. Fue enviado por el profesor Christopher Moreno. Él nos va a comentar de su experiencia que tuvo en dicho país. Luis Felipe Quintero juega en la posición de central. Es una experiencia muy buena, un país bonito, gente buena. ¿Cuánto tiempo se subió ya? Diez días. ¿Cuántos partidos alcanzó a jugar? Gracias a Dios jugamos cinco partidos, los cinco los jugué como titular. ¿Y cuándo llegó a Colombia? El 30 de enero. Bueno, ¿satisfactorio de lo que vivió por allá o no? Sí, gracias a Dios fue una experiencia muy buena. En los cinco partidos me fue bien. Para el segundo, en el primero tuve una contratura. El segundo, gracias a Dios, me pusieron un físio y los pude jugar de la mejor manera. Jugué los 90 minutos y a los profes les gustó mucho mi trabajo. ¿En qué equipo jugó? Se llama... Se me pasa el nombre. No, se le pasa el nombre. Bueno, y después de esto, ¿ahora qué viene para usted? ¿Vuelve para República Dominicana? Sí, pues esa es la idea. Gracias a Dios quedamos entre los tres mejores jugadores del torneo. Y pues estamos a la espera de en esta semana confirmar con qué equipo se puede firmar el contrato. ¿Y esa que se va nuevamente para la República Dominicana? Claro, claro. Es una oportunidad muy bonita de empezar mi carrera como futbolista. Entonces hay que aprovechar de la mejor manera, ansioso. Bueno, usted estaba estudiando. ¿Qué pasó con el estudio? ¿Lo canceló o qué va a hacer allí? No, pues en el momento sigo estudiando. Gracias a Dios sigo estudiando. A la espera también porque uno no sabe, no hay que dejar las cosas. Arica, tiene que estar presente. Este fin de semana estaremos en la ciudad de Cali. Vamos al Compromiso América Nacional. Posteriormente nos quedaremos en la capital del Valle del Cauca para poder visitar a los deportistas y jugadores de Buenaventura que hacen parte del Conjunto Rojo. Así que no se pierdan toda esa información y todos esos detalles de lo que acontece con los deportistas de Buenaventura.